¡Suscríbete al canal! No tuvo ningún problema Se me dejó atarlo, besarlo apasionadamente No hubo ningún problema El tema de pegar cintas ¿Te interesaría andar por ahí? ¿Sabés cómo es la cosa? Bueno, vos agarrás, ¿viste como los pintores de autos? Estiras la cinta, la pegás y las niñas te salen rectas Claro, para que las niñas salgan rectas, exactamente Muy bien No hubo ningún problema Bueno, entonces vamos a ver el body painting del día a la fecha Atención señora, agárrese al sofá Que ahí viene Dionisio y la pintura de Carolina A ver Here they come Here they come It was one of those names Larger than life When friends came to dinner And they stayed the night And then they cleaned out the refrigerator And they ate everything inside And then they stayed up in the living room And they cried all the time Strange things Muy bien, excelente Yo sé que Yo sé que usted, señora en casa Vos, joven amiga, estás pensando ¡Qué lindos colores! Yo sé que sí, mirá, impresionante la pintura que hiciste Day negotiation Y con Dionisio ¡Qué lindos colores! ¡Aquí lo quiero! ¡ structured quiet